Un intenso operativo policíaco se registró este 6 de marzo en la fracción Sanembolón, en Chenaló, y que de acuerdo con pobladores, hubo detenidos mientras buscaban armas. En esta región de Chiapas, que limita con Panteló, bastión del grupo de autodefensa del Machete, las disputas no han cesado. En esa zona habitan también los desplazados del sector Santa Marta de Chenaló, que fueron echados de su tierra por un grupo armado en septiembre de 2022. En la zona hoy hubo tensión, en tanto las autoridades realizaban los cateos para buscar armas, pobladores de la fracción Sanembolón amenazaban con quemar casas del centro del poblado. Los reportes de los últimos meses indican que en estos municipios indígenas, con normalidad, han circulado personas con armas de fuego de alto calibre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. .